Hola, bienvenidos al sorteo 6319. Estamos en Chancel Dorado tarde. Para hoy, martes 5 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane nuestra aplicación o su cursal web PagaTodo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SWAT de sus arromotos a través de nuestras plataformas digitales porque PagaTodo es para todo. Y el resultado gana el número 3-8-4-1. Resultado 38-41. 38-41 es el número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, los felicitamos. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en PagaTodo para todos.